¡Muy buenas a todos! Seguimos en MyTimeatport y ahí nos vamos a levantar a ver qué misiones se nos plantean hoy Pero antes de nada ya sabéis que... Sí, ujo, me levanto antes de tu, carac Bueno, ae... Ahí estamos Eso por un lado, alimentación... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Relaja, relaja, relaja! ¿Biberón? Sí, pero para los nombres, por Dios Vale, le... Perdona por lo del palazo, eh Casio sin querer, pero no mal que todavía eres bajito o bajita Y... y bueno, pues ahí anda la cosa Vale, te vas a dar un besaco en la frentaca Venga, eso es Y vamos a ver qué nos depara hoy Portia A ver qué misiones nuevas nos trae este... Este... este pueblecillo Este pueblecillo, bien, vamos a ver Bueno, espero que visteis lo de Summer in Mara Si no, os recomiendo que os paséis a verlo Porque se viene bastante interesante Y ya os digo, es... me ha recordado mucho a Portia Pero con... con gráficos bastante mejores Y... y más interesante Porque puedes viajar por muchos sitios por lo visto O sea que... pinta bastante interesante Ya sabéis, 16 de junio se nos acercará la cita Bien, vamos a ver En primer lugar Eh... Vale, yo puse ganado Yo puse de todo Pero no lo guardé aquí Hicimos una caja más, ¿verdad? De esta, si no recuerdo mal Sí A la cual le vamos a meter todo esto No, a ver... no lo has entendido Eso es, vale Así, sí, ok, ok, ok Y el cuadro este para venderlo Y esto también para venderlo Vale, y las cajas también Y los muñecajos Y eso ya veremos Vale Eh... vale, más o menos se queda esto así de momento Bueno, abramos el mapita Eh... a ver, por cierto En plan calendario Uh, es verdad Hoy teníamos una cita con... con Sonia Hoy teníamos una cita con Sonia Tengo en el inventario... No Pues quiero fabricar una cosa Jarra de cristal visto por Alice Más 38 Así me gusta Que sin hacer nada me subáis la puntuación Vale, vale Piedras preciosas Si no recuerdo mal Ok Hazme... 5 Bueno, hazme... hazme 1 Hazme 1 Ok, vale, perfecto ¿Y esto cuánto trata de nacerse? ¿Ya está hecho? Sí Vale Ya está hecho Lo recogemos y nos lo llevamos Dirás ¿Y eso para qué era? Ah, 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 ah Que se acuerde bien Que no, pues ya... ya lo recordará Vale Así que ya sabéis Tenéis que ver lo que pasa Bueno, hemos dicho que la cita... ¿A qué hora era? Por cierto La cita, la cita, la cita Mapa, mapa, calendario Hoy tenemos una cita a las 6 de la tarde Vale Una cita a tarde-noche Me parece perfecto Pues si hace nada O algo no sé Ya veremos Jamego, ¿estás conmigo, no? Sí, pues venga, vámonos A ver No hay correo Todo va bien Así que miremos el mapa ahora Sí Y vemos que tenemos Al menos una misión Bueno, bien, bien, bien Una misión ¿Qué zona? Uh... Al lado del colegio Reparar el robot O sea que al final Sí que vamos a tener que reparar el robot Para ver qué hace Definitivamente ¿Cómo hace la gila así ahí? Qué bueno es Vale, pues... Es aquí, ¿no? No sé Vale, abre en 40 segundos Cuidado Bueno, en 40 no, perdón En 20 Bueno, pues... A ver Vamos a darle un poquito de tiempo A que abra Vamos Hoy que es jueves Vamos a coger una misión semanal Mira, el gigante ha cogido la suya Ya nos habrá quitado la mejor Pero bueno, no pasa nada Cogemos la segunda mejor Y aún así le ganaremos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vamos en el tablo? A ver Miremos el ranking Ya le sacamos Ya le sacamos Ni se sabe Sin problemas A ver, ¿qué es esto? Una cesta de mimbre Ala Pa la saca Muy bien Pues nos vamos Vale, jamego Ya hemos hecho tiempo suficiente Hemos cogido la misión para hoy Así que... Cuidado con ponerme tu culo en la cara Majete Bueno Higgins va corriendo por ahí Porque ya sabe que cogió yo otra y quiere ganarme Pero No puede Es imposible Así que vamos a entrar dentro del museo Y a lo mejor quiere reconstruir el robot para dejarlo en el museo Hola Berlin Mike, estás aquí ¿Quieres ayudarme a reconstruir el robot? Pero esta vez de verdad Necesitaré algunas piezas ¿Podrías conseguirmelas? ¿Es cosa mía? O... O en inglés lo veo como mi idioma natal Es espectacular Pues claro que sí, hombre Sé que siempre puedo contar contigo Perfecto Vale, pues que necesitamos Activación de chip Y rollo de cobre Activación de chip Seguro que tenemos Pero... Pero no recuerdo ahora mismo Activación de chip Bueno, ahora vamos a ver Que es la activación de chip Y por cierto Tengo aquí para vender Desde hace millones de siglos Vamos a ver Quiero venderte Las 210 Ah, sí, sí, sí Y quiero venderte esto también Claro, no hace falta tantas, ¿no? No Vale, 2400 Ahí estamos Ahí estamos Ah, y por cierto Por cierto Tenemos que fabricar una cosa Que llevo pensando ya bastante tiempo Que la tenemos ahí pendiente Y todavía no la he fabricado Y no puede quedarse eso Sí, vale Así que hoy tenemos que fabricar Bastantes cosas En primer lugar Vamos a ver lo del chip este Que me tiene intrigado Vale Vamos a ver Chip de activación ¿Tengo para hacer uno? Sí Por el que hemos ido consiguiendo de estos Cosa que me parece perfectísimo Uno por ahí Rollos de cobre Seguro que no tengo tres Si los busco Seguro que los tengo Y cesta de mimbre Vale Me faltarían pigmentos Para la próxima Pero bueno De momento sigue así la cosa Vale, vale, vale Y ahora espérate Ahora espérate Porque déjame algo Tú y yo tenemos algo pendiente De hace mucho tiempo A ver Darme un segundito Que busque El estéreo Construir Me falta El cuerno de cuero Vale Necesito dos cuernos de cuero Los cuernos de cuero Esto Será aquí A ver, a ver No sé si será aquí o no No tiene pinta Aquí entonces Aquí sí Por aquí era Por aquí era el altavoz Cuerno de cuero Vale, vale, vale Necesito dos cuernos de cuero Con lo cual Tengo que hacer dos más del otro Vale Pues de esto Vamos a fabricar Diez más Vale Y así tenemos de sobra A su vez De esto Vamos a fabricar Dos Eso es Vale Entonces le damos aquí a esto Le damos aquí a esto Recogemos todo Por cierto He guardado el palo Aquí Sí Vale Y ahora hago así Eh No Hago así Y esto lo traspaso Eh Vale Esto lo traspaso Esto también Que no lo quiero Y yo diría que ya lo tengo todo hecho ¿No? Sí Vale Entonces vamos a dejar aquí Construyendo el estéreo este Vale Construir Perfecto Vale Ya está Vale Mientras Pip-Pick nos hace el estéreo Nosotros vamos a entregarle esto a Merlin Vamos Vamos ahí Pim-Pam-Pim-Pam-Pim-Pam-Pim-Pam-Pim-Pam Eh Como si no hubiese un mañana Va todo rodado Teniendo los ingredientes Va todo rodado Vale ¿Qué más? Por aquí dentro Eh Ahí Cuidado Remington Que para un día que vas a estar tranquilo Sé que puedes hacerlo Veamos Estas son exactamente Eh Las que necesito Te avisaré cuando haya terminado el robot O sea que solo necesitabas los ingredientes Vale Bueno Ok Y la cesta de mimbre la dejamos también haciéndose ¿No? Vale Bueno pues ahora mismo tenemos que recoger la cesta de mimbre Tenemos que recoger el estéreo Y poquito más Ya nos avisará Merlin ¿Cuánto tarda la cesta? 29 minutos Vale Y para el hormigón que necesitamos tierra Tierra, tierra, tierra Que aún no habré vendido yo tierra ¿Sabes? Voy a buscar aquí A ver si hay tierra por un casual de la vida A ver Dame un segundito solo No hay tierra Muchas insignia Mucho tal Esto Y esto Quiero dejarlo ahí Y las monedas Bueno las monedas Estas de aspirante Me las llevo Pues acaso Vale Eh Baúl de metal Peces Está parado Ok Ok Vale Nada de tierra Nada de tierra Eso es Cintas Cintas Ojo cintas Acordate las cintas Pero no tierra Ok Cintas No tierra Y aquí No tierra Vale No tengo nada que darle a De momento Vale A la cosa se queda así Bien Bueno esto ha acabado Si mira justo Hemos echado el vistazo Recogemos esto Vale La pregunta es ¿Qué quiero hacer con esto? Bueno pues esto Lo vamos a poner dentro de casa A ver si me deja Que no lo tengo yo muy claro Seguramente Si Si me tiene que dejar Perfecto Vale Pues lo vamos a poner aquí Y ahora si no me equivoco Tenemos que tener el inventario Vale Esto está vacío Una cinta Que es la grabación Que nos hizo Penny Vale Otra vez Alice ha visto la jarra de cristal Bueno antes era otra persona Vale No puedo Interactuar Ni nada de eso ¿No? Pero yo quiero escucharla Yo quiero escuchar esto Esto hace que no lo toco Ni se sabe Es verdad Me puse todo en lo de social Bueno que Que no puedo hacer nada Vale chicos Yo pensé que sí Pero Pero va a ser que no Yo pensaba que sí Pero va a ser que no No me deja escuchar ahí las tintas Así que aún tengo que buscar Un radiocasset Que me sirva para eso Pero ¿Cuál será macho? Porque si Es que no No puedo No puedo hacer nada Para que me deje Bueno pues vamos a hacer una cosa A ver Coge esto Cancelar Rotar Soltar Poner en el inventario Jamelgo Vámonos Que creo que puedo hacer una cosa con esto Si no me equivoco Con un poco de suerte Porque claro No sé exactamente la lista Ni si había lista Vamos a venirnos aquí Para adentro Y vamos a ponerlo aquí Lo mismo ya dejé uno en su día Pero como no lo sé Pues sinceramente Podemos intentarlo A ver Míralo Bueno pues Sí Otro Otra cosa más Examinar Puede grabar Reproducir sonidos Y canciones maravillosas Donado por Mike Sí pero no me dejas usarlo en casa Para Recompensas Vale Que incompleto Donar 40 objetos Sofá colchado Y mesa cuadrada Bueno eso es lo que nos dan Vale En la exposición que tenemos Teníamos un montón de cosas La verdad Pero necesitaría Una lista Vale Esto sería muy bueno Una lista en plan de Te faltan Estos objetos Por donar Entonces tú dirás Ah vale Y puedes ir tachando La lista de objetos A donar Si no es como muy random Y muy complicado De dejar todo Pero bueno Da igual El caso es que no nos Uy que me he pasado Para acá Ojo Uy se lo ha cambiado Eso no estaba ahí antes Y aquí Nada que puedo hacer Claro Esto tendría que irme a las ruinas Y conseguir moviditas Que el robot este Es el que van a reconstruir Vale Bien Bien Bueno pues A ver Vamos a recoger La cesta de mimbre La vamos a entregar Y yo creo que el capítulo De hoy No sé Me falta Un algo Me falta un algo Pero bueno A ver Si es que no No hay mucha machicha Si no hay machicha No hay machicha No se le puede hacer más Así que nada Bueno Al menos teníamos la misión De reconstruir el robot Vale La cesta de mimbre Cesta de mimbre Ok ok A ver Cesta de mimbre Eh no Ahora si Vale A ver todo Ojo Aquí te dejamos esto Y me llevo la cesta de mimbre Ahí estamos A ver Con lo que hacerla contigo Solo montarte Porque eso suene un poco mal Bien ¿Y dónde tenemos que entregar esto? Aquí dentro ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Sorpréndeme Sorpréndeme Hola Hola Diyango Eh Ali Hello Hello Oh Carasís teníamos la cita Claro digo Me falta algo Me falta algo Sí claro Que llegue la cita de la tarde Y tengamos la cita con Con nuestra muchacha Pero bueno Es que se me olvidaba la cita con Sonia Ay Dios Soy así Soy muy olvidadizo la verdad Pero bueno Cosas que Que pasan Cosas que pasan Vale 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 Bueno pues Que hacemos hasta ese momento Oye aquí cosas que no están plantadas Ah como llevas el tema de plantar Comprobar estado Vale Tiene fertilizante Hay cosas que te faltan por plantar Hay que darse más traya Bueno pues vamos a recoger las cosas de aquí Eso es Vale pues Espera vamos a hacer una cosa Bueno yo ahora voy a recolocar todo esto Y lo que me voy a hacer es irme al otro pueblo Dos horas hasta la fecha Al final no me da tiempo verás Al final se nos echa el tiempo encima A mi caso Vale Esto sí Esto también Esto también Sí 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 Y ya estaría Ya estaría por lo pronto Vale Vamos a ponernos aquí la caja de ayudante Ordenar todo Sí Ordenar Ok Vale Esto fuera No te cabe aquí más Pero había otra caja de ayudante ¿No? Baúl 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 A ver caja de ayudante Caja de ayudante Vale Esta está vacísima Vale Pues esto Toma Toma cosas Esto no debería estar aquí Y ese tampoco Vale Vamos a dejar eso ahí Al final te digo yo que va a tiempo a hacer lo que yo quiero Hazme caso Que no me da tiempo Y esto allí Esto allí Y los cubos me los quedan Ok Vale Eh bien Ok ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Sí Ya sé dónde íbamos Vamos a irnos tal que Aquí no Aquí sí 20 minutos Llego yo antes corriendo O sea A ver Bueno no te creas Que llevo yo antes corriendo Ojo Espérate Pues No No llegaba yo antes de 20 minutos La verdad O sea que es mucho más rápido El teletaporte Que cualquier otra cosa Mira como va ahí haciendo footing Detrás de ella Ahí perdiendo kilillos Mira esta gente Que viene por aquí de paseo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar Sí sí una hora Una hora Lo sé lo sé Me da tiempo Me da tiempo Nos metemos en el motel Vamos a hacer un encargo De estos que tengamos nosotros De lo que podamos vender Más que Hola Yaye Oyey 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 Ah que es un pedido Semana Hasta la semana que viene No puedo Vale pues nada Ya me imagino Por cierto Han estado Ahora que ha estado hablando La muchacha Han estado corrigiendo voces Y demás Han metido un pequeño pachecillo En el cual pues bueno Corregían muchas voces Muchas cosas Y no sé si incluso Habrán puesto las misiones Todas ya en español Sinceramente No lo sé No sé si serán todas en español Lo habrán corregido No No tengo ni idea Pero bueno Han estado Ojo ¿Están entrenando? Míralo Como entrenan Yo quiero entrenar Espera Que voy por este lado Interactuar Ah pero interactuar con él No 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 Nada 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 Mira como entrenan Así me gusta Que podéis defender Porcia en un día de estos Bueno pues Son las 7 de la tarde ¿Dónde hemos quedado con Sonia? En la En la Plaza esta de aquí Perfecto Pues rápido No la hagamos esperar Yep Ya estoy aquí Sonia La cita comienza Que alegra verte ¿Qué plan tienes? Eh Buena pregunta Buena Uy ¿Qué acciones tenemos? Muchísimas acciones Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a recordar viejos tiempos ¿Vale? Porque no había pensado en la cita La verdad Pero bueno De momento Vamos a recordar viejos tiempos Vamos a hacer los minijuegos Estos que hace mucho que no los hago Uf Ya no sé si me acordaré Espero que se haga todo bien Sí Como hacíamos antiguamente Venga Sigo tu ritmo Va Eso es Listo Eso es Ahí tengo que pulsar el espacio Es verdad Es verdad Ok Turno dos Turno dos ¿Podrías seguirme? Venga Tú dale y calla Que yo te sigo Eso es Vámonos Lo tengo Perfectísimo Perfectísimo Vale Bien Esta parte ha estado bien Bueno Teníamos el otro columpio Este era como más fácil Sí Venga Otros tres gastamos ahí Para que no se haga tan largo Vale Y esto había que Cuadrar ahí Para que saltase En la altura justa ¿No? Venga Dame otro ahí Dame otro ahí Uf Casi me paso Pues ocho Al borde Borde Ahora sí Bien 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 Va subiendo Va subiendo Esto es como antiguamente Hop Ahí lo tenemos Eso es Ok Un poco más Perfecto Lo tenemos Buah Esto está controladísimo Pero si Y yo diciendo que no me acordaba de esto Increíble Hop Arriba Pues ya ves A tope Súper feliz que está la muchacha conmigo Pues claro que sí Ah Otro más No va a tiempo Una auténtica pasada Lo sé Uy Hemos recuperado un punto Vale Ahora vámonos Hemos recuperado Lo que hacíamos antiguamente Un poquito de nostalgia y diversión Eso está muy bien Pero ahora creo recordar Porque si yo doy aquí Salen los minijuegos ¿No? El columpio El tobogán La charla Esto es Vale La cena Y Vale aquí Abujo ¿Qué es esto? Charla entre la hierba Encender los fuegos artificiales Garabatos Ah Lo de los garabatos también estaba chulo Explorar la cueva encantada No nos hace falta Uh Lo de relajarnos En los globos ¿Verdad? También teníamos Si no recuerdo mal Los baños termales Ok Pero había una cosa Esto de aquí Vale Aprovechando que es de noche Vamos a irnos por aquí arriba Y vamos a ver las estrellas Hombre pues yo creo que siendo de noche Sería lo lógico y lo suyo ¿No? Esto era por aquí ¿Verdad? A ver Sé que era por aquí No recuerdo exactamente dónde Pero era por aquí Sí que era por aquí Sí que era por aquí A ver cómo se activaba esto macho De ver las estrellas por la noche A ver No tiene que estar muy lejos Ahora Madre mía Nos ha costado eh Pues claro hombre Pues claro Ponte a ver las estrellas Tranquilamente Y así Mientras vemos las estrellas ¿No? Yo creo que si algo bonito Le podemos dar un regalo ¿Y dónde está el colgante? Aquí Ahí lo tenemos ¿Ves? Le encanta Es que es así ¿Y ahora qué hacemos? Bueno pues Observar las estrellas Bueno pues Le puedo coger de la mano Una charla informal Colocar la mano en la cintura Estamos casados ¿No? Viajar Ojalá pudiera Observar las estrellas ¿Puedes señalarme Uh ¿Y cómo se hacía esto? Eh Que no sé cómo se hacía esto Ah Vale 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 Ojo Espérate Que se nos ha complicado la noche Espera que se nos ha complicado la noche ¿Esto era así? Incorrecto Lo volvemos a intentar otra vez A ver A ver A ver A ver A ver Que se me va a complicar la cosa Espera Espera No, no Esto tengo que hacerlo Esta es de coña ¿no? Uff Chaval O sea Tenemos que señalar Todas esas estrellas La que vamos a liar Vale Venga Empieza Vale, vale Están bien Esta 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 Y estas son las que no me acuerdo Ahora Algo Así Me la juego No Era aquí Aquí solo Bueno Vamos a dejar El tiempo Hacer las estrellas Vámonos De aquí Ja, ja, ja Que se me está complicando El tema Uff Las estrellas Loco Vale Pues Vámonos a tener Una charla Tranquila Informal No, venga Vámonos A la arena Que lo de la arena Se me daba Bastante mejor Imagina Porque era más sencillo Uff Chaval No recuerdo Hasta los calores Me han entrado De las estrellas Ja, ja, ja Bueno El caso es que Da igual O sea Lo importante no es Que me sepan Las constelaciones Ahí a tope Vale Esto tiene que ser Tal que por aquí Ven por aquí Eso es Ahí estamos Disfrutemos de un segundo Sonia Tumbarse Tal, tal Colocar las manos En la cintura Tumbarse Cosas Cosas Cada Así En ese aspecto Es lo que tiene Un cumplidito Vale Eso es Y le damos Una charlita Informal Si Si a ti Tengan Todo lo nuevo Y que más Que más Que más Que más Y nos tumbamos Para descansar Y ya está Y se acabó la cita Bueno 152 Oh que me ha dado Otra más Pues a lo otro cumplido Para acabar Y listo Ok Pues ya estaría Se acabó Se la cita Hasta aquí Y listo Más 52 Ok Y no quiere que termine Si quieres te llevo a casa Ven que te llevo a casa Eh Seguirme No Ah bueno Vale Pues nada Si te apetece Dar un paseito Eh Ten Ten cuidado por el camino Que Que la cosa está un poco cangrejil Vale Pues Listo Hemos acabado el día de hoy No sé como será el día de mañana Si Merlin habrá acabado el tema del robot Pero bueno Al final Ya ha sido bastante complejito Con el tema De lo que viene a ser La cita con Sonia Así que Voy a hacer una cosa Que no suelo hacer Normalmente Y es que bueno Ya es de noche Nuestro bebé ya Como sabéis Es autónomo Pero Aunque sea autónomo Le podemos meter en la cama ¿No? En plan de O sea A dormir Le arropamos Y mañana será otro día Así que espero que os haya gustado Y en el próximo día Más Adiós Chao 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 Chao